Muchas gracias, la continuidad de nuestro espectáculo ahora convoca a estos personajes, señoras y señores. En primer término, un horrecio, fuerte, malvado, que se llama Zagan el Bárbaro. Es un destino de personajes recios, tremendos. Zagan el Bárbaro, abucheado por todos los discos ahora. El Bárbaro es nombre que daban los griegos y romanos, de los extranjeros. Es fiero, cruel, es un soldado bárbaro, es un inculto, es un groseno, en fin. Cualquier cantidad de sinónimos referente a esta figura, tremenda, poderosa, creada por Alejandro Rodríguez, Mr. Motto. A los besos, Zagan el Bárbaro. Para enfrentar, señoras y señores de Argentina y de América, con el arbitraje de Mr. Johnson, nada más y nada menos que a la momia de Tutankamón. Silencio total en la Federación de Bogos. El ingreso de la momia de Tutankamón. Allí está avanzando, avanzando, este personaje espectacular de Colosso de la Lucha. La momia de Tutankamón hace el ingreso al centro del ring. Árbitro Johnson para enfrentar a Zagan el Bárbaro. Clásico saludo de la momia. Y por supuesto, Colosso en acción de combate. Entra castigando con todo Zagan el Bárbaro ahora, ¿eh? Había toma de estrangulación. No, ¿qué hace Johnson discutiendo? Zagan el Bárbaro se para la momia, lo arroja. Cae con todo ahora. Entra castigando golpes bajos ahí al centro del pecho. Baja los mandobles con todo la momia. Doble golpe ahora. Los dientes, Zagan. Caen con todo. Golpe abajo, insiste, tremendo. Zagan el Bárbaro. Baja los mandobles. Qué bárbaro la momia, ¿eh? Así es, correcto. Fantasmagónica. Espectacular. Personaje creación de Alejandro Rodrigo. Enfrentando, como ven ustedes, se llama Zagan el Bárbaro. Tratando de encontrar alguna fórmula que le permita doblegar a ese jeroglífico que se llama la momia de Tutankamón. Canal 9, libertad, colosos de la lucha. Ahí en acción. Trata de entrar con toma de estrangulación. Ahora Zagan se para fuertemente la momia. Insiste, seriamente. Zagan el Bárbaro. De esa forma. Vamos a ver qué acontece. Silencio total, total, total. En nuestro Federación Argentina de Pop. Ahí está. Lo arroja ahora de esta manera. Fuertemente. La momia de Tutankamón que avanza nerviosamente. Atención, que entra ahí castigando ahora Zagan el Bárbaro. Le tocó la zona débil. Castigando con todo ahora Zagan el Bárbaro. Impresionante los golpes. Esa zona bastante débil de la momia. En el centro del ring. Castiga con todo Zagan el Bárbaro. Atención. Parecía que caía. No, reacciona con esos dobles golpes de mandoble. Tremendo ahí. Baja esos masazos con todo. Atención. Cae con todo Zagan el Bárbaro. Se levanta. Ahí toma de estrangulación. Toma de estrangulación de la momia. Atención. Cae Zagan el Bárbaro. Tremenda la momia. Parecía que caía, pero no. Avanza, avanza, avanza. Siempre avanza la momia. Atención. Para adelante con todo. También insiste con toma de estrangulación Zagan el Bárbaro. Uno y otro, eh. No se queda el Bárbaro que avanza también. Busca combate. Uno y otro. Esto es Colosso de la Lucha. La emoción del 9. Programa tras programa. Atención. Viene el 9 de mandoble. Tremendo. Viene el golpe de Tutankamón ahí. Ante la tensión y el silencio. La cuenta de 12. Y final. Mención en el estudio. Viene el golpe de mandoble. Y cae Zagan el Bárbaro. La cuenta. Y ganador la momia. Nosotros. Pausa comercial. Viene el golpe de mandoble. Viene el golpe de mandoble.